Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia y terminó en el hemiciclo a Juárez. Los manifestantes comenzaron su concentración en las escalinatas del Ángel de la Independencia desde las 9 de la mañana para iniciar su marcha a las 11 y terminar en el Monumento a Juárez a las 12.30. Ya en este punto, realizaron un mitin en donde reiteraron su rechazo a la reforma educativa y a la aplicación de la evaluación al magisterio. Echando abajo la reforma educativa a través de la anulación de la evaluación. Nadie se evaluará porque no es esa evaluación la que se requiere. No es una evaluación como castigo, es una evaluación que se necesita, una evaluación humanista, una evaluación a nuestros niños desde el contexto que cada uno de ellos vive. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que se implementó un dispositivo de seguridad y vialidad sobre el paseo de la reforma y Avenida Juárez. Los policías capitalinos resguardaban diversos edificios ubicados en la zona y realizaron cortes a la circulación desde el circuito interior hacia el norte y centro, lo que colapsó la circulación en el centro de la Ciudad de México. Además, se generaron asentamientos viales por la presencia de una caravana de seis autobuses de la CENTE de Oaxaca y Chiapas sobre la avenida Morelos y Fernando Iglesias rumbo al Monumento a la Revolución. Asimismo, elementos de la Policía Federal resguardaron las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación con vallas metálicas a fin de evitar que llegaran los manifestantes, mantuvieron una valla humana alrededor del contingente durante todo su recorrido e instalaron un muro de elementos en las inmediaciones del Teatro de Bellas Artes y la Avenida Juárez, esquina Madero, para evitar que los maestros ingresaran a las calles que desembocan en el Zócalo Capitalino. Reporto para Noticieros en Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.